¡Dominguez y su grupo Súper Tras! ¡Y su grupo Súper Tras! ¡Jorge Dominguez y su grupo Súper Tras! ¡Todo está listo para dar rienda suelta a tus emociones! ¡Gracias por estar aquí! ¡Queda con ustedes! ¡Jorge Dominguez y su grupo Súper Tras! ¡Jorge Dominguez y su grupo Súper Tras! ¡Jorge Dominguez y su grupo Súper Tras! ¡Y su grupo Súper Tras! ¡Jorge Dominguez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!